La mercancía la exporta directamente a España, una fundación que se llama Semillas de Vida. No sé si tu seguridad me tranquiliza o me pone de los p*** nervios, pero te digo una cosa, por tu bien y por el mío, reza en esa p*** iglesia para que las cosas te salgan. Acabo de hablar con Herrera. Parece que va a haber movimiento en la bodega de los mil cumbres. Los necesito ya. ¿Movimiento en la bodega? Necesito saber con quién están en contacto, con quién mueven la mercancía, pero sobre todo lo más importante, Carmen, necesito pruebas. Necesito pruebas para hundirlos. ¿Y Herrera? Con él me dijo que no sabía si lo habían... ¡Carmen! ¡Carmen! Ay, ch... Me cayeron en la bodega donde tenía la droga. Dile a las muchachas de Ladia que... lo de esta noche se cancela. Mándale un mensaje al cóndor. Hoy no va a llegar nada. Ya sabes quién te está esperando en el mismo lugar de siempre. ¿Para qué? Ha de ser para felicitarte por el pitazo que les diste. Órale. Mire, antes de salir, me dio la impresión de que un vato nos estaba guachando desde una parte más alta y decidí ir a buscarlo. Sí, pues, encontré un policía huyendo con esto. Son como equipos, pues. Es un equipo de última generación para interceptar llamadas, pero este es muy sofisticado. También trae este celular, compa. Está bloqueado, pues, no pudo ver nada. Déjame. A ver. A ver, ya falta lo mejor. ¡La merca! Con este madrazo, estamos mandando un mensaje claro y contundente. Que en este territorio, los únicos que rifan son los sopilotes, pues. Pues, como si se hubiera estado en duda, patrón. Aquí los únicos que han estado en duda son ustedes. ¡Ábran la puerta! Un buen cargamento de merca. ¡Uh! Cuando el profesor se entere, se va a poner muy triste. ¿Y este quién es? Es Gavito, patrón. Tiene esposa y dos hijos. Avísenles nomás. Entiérrenlo en la parte de atrás. ¿Tuvimos más bajas? Sí. Venagos, señor. Ahí traemos también su cuerpo. Dos hombres en semejante operativo no está mal. Está bueno, sargento. Te estás anotando más puntos otra vez. Gracias. Llévame a ver a nuestra invitada de honor. Sí, ahí la tenemos, patrón. Está bien cuidada y bien alimentada. Es toda una dama. Bueno, yo voy a seguir en lo que estaba. Don Jesús, nuestra invitada de honor, así como usted le dice, pues, nomás déjeme le aviso que no está tan jovencita, ¿eh? Digo, pues, usted estaba pensando. Antes de celebrar, aprovechando esta racha de buena suerte, quiero terminar con nuestro problema de una vez. Vamos, chucha. ¡Órale, vatos! Ayúdenme a bajar a Gavito. Sí, ya, le quité la SIM, ya lo estoy... Sí, ya lo volví a prender. Ajá. Ahí está. Desbloqueado. Eres una reata, carnal. Entonces, pues, mañana te llamo para... para lo que te dije del equipo y la computadora. Sale, pues. Así lo hacemos. Gracias. Uy. Ahora sí, a ver. A ver. Te explico, mijita. La Rodríguez es mi enemigo personal. Me mató un compadre que yo quería mucho. Es por eso que ahora yo estoy hablando contigo. Tu jefecita aquí te está escuchando. En vivo y en directo. Nada más que ya no puede hablar. Yo... Yo entiendo eso, señor. Pero yo ya hice el trabajo que ustedes me pidieron. ¿Sí? Hiciste muy bien tu labor. Nadie dice que no. Pero necesito el pilón, pues, huerca. No, pero es que ya conseguir información ya es imposible. No. No, no, no. Se trata de otro servicio. Necesito que le des un empujocito a las rodillas para que se vaya para el otro mundo. ¿Cómo? ¿Qué? Señor, me está pidiendo que la mate. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo matar a nadie. Siempre hay una primera vez para todo, hija. Siempre. No. Pero ella no me ha hecho nada. Yo, de verdad, no puedo hacer eso. Te voy a decir una sola frase. Cuando tú cumplas con la labor, vamos a liberar a tu santa madre. Y lo mejor, sin tocarle un solo pelo. Señor, por favor. Mi mamá está enferma, necesitan el doctor. No puede ser parte de esto. Ella no tiene la culpa de nada. Y además, cuando se enteren que fui yo, me van a matar. Si haces bien tu trabajo, nadie va a sospechar de ti. El profesor tiene demasiados enemigos en el reclusorio. Cualquiera le puede dar cuello. No, no. No, pero yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Yo no. Mis hombres te van a dar instrucciones. Confía en mí. A ver. Deseale suerte a tu niña. Hija. No lo hagas, mi hija. No lo hagas. No lo hagas. Ya sabes, mi hija. O matas a las rodillas y tu mamá es la que se muere. Nomás tienes 24 horas. No lo hagas. Eres. No lo hagas. No lo hagas, mi hija. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Gracias! O matas a las rodillas o tu mamá es la que se muere. Nomás tienes 24 horas. No, no, señor. Yo le puedo conseguir más información, lo que sea necesario. Ya cállate, chamaca, ya. ¡Shh! Ven, cierres la boquita. Mira. Una cucharadita en su bebida, en su café, su chocolatito, ¿eh? Cuando te hagas hombre a rodillas ni la conoces, la vieja es tu mamá, ¿a quién le vas a salvar la vida? ¿A quién? Ándele, venga. Venga. Guárdala, ch... No, por favor, no. ¡Que la guardes con una ch... Ándele! Abusada, ¿eh? Abusada. Pero primero, ¿me vas a hacer un favorcito? No, no. Ay, no. No, ayúdame. No. ¿Qué estás haciendo, mi rey? No, señor. Aquí nada más un ratito, compadre. Si quiere, luego vas tú, pero... No. No. Me deja en paz. Me deja en paz. Un tallarín nada más. ¡Que la dejes en paz, caramba! Vámonos, vete a trabajar. Y acuérdate, tienes 24 horas. Ándale. ¡Vámonos! ¿Y a ti qué car... te pasa, eh? Primero lo primero, rey. El trabajo. Ya no sé, Jarezo, y que te consigan un violín para que se te baje, ¿eh? No seas imbécil. No seas imbécil. ¡Tú me la prometiste! No seas imbécil. No seas imbécil. Él fue el primero que me dio la mano cuando entré a la federal. Hace dos meses se casó después de diez años de noviazgo. No sabía que lo conocieras tan bien. No sé cómo va a recibir su esposa la noticia. No sé qué decirte, Carmen. De verdad. Lo único que te pido es que no te sientas culpable. ¿Entonces quién es culpable si yo lo traje? Si hay alguien responsable de esto, soy yo. Yo lo metí en este operativo. Yo lo dejé sin protección. Es que todos elegimos ser policías, él eligió ser policía, pero su esposa no eligió quedarse viuda. Nadie es conceso. No. 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 Sí, ya debemos estar cerca de esa desviación. Claro que sí, chef. No te preocupes, cualquier cosa te llamo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Se supone que aquí adelante debe haber una desviación, la vamos a tomar. De ahí nos vamos a adentrar en el desierto, unos 15 kilómetros más o menos, y iremos con este lugar. Pues espero que los nuestros estén mejor preparados que los de ellos. Esa mercancía no la podemos perder. ¿Mercancía? Bueno, Gachupi, ¿no te enteras de lo que pasa o qué? Allá adentro está Alan. La prioridad es la seguridad de Alan, no la mercancía. Alan sabe que esto es un negocio y que lo primero es salvar la mercancía. Pues qué curioso, porque ni Roxana ni yo pensamos lo mismo. Que estoy bromeando, hombre. Claro que Alan es lo primero. Solo que todavía es demasiado pronto para saber lo que va a pasar. Pues qué bromitas, ¿eh? Dígame, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Por favor. Nana, Nana. Ricardo está bien. No, no, no. Usted me lo está diciendo para consolarme. Hoy en la mañana tuve un mal presentimiento. A ver, Nana, escúchame. Tu primo está bien. Ahora mismo me está ayudando a rescatar a Alan, el único de los hombres que sobrevivió al ataque. Perdóneme, pero es que este no sabe lo que el Richie significa para mí. Él siempre me ayudó. Pucha voz, vos no pareces de las que necesitabas ayudas, Eva. Cuando caí aquí fue el único que no me dio la espalda. Y así sigue siendo Ricardo, leal, solidario. ¿Sabe qué me enseñó? A valorar la vida. Y aunque es mi primo, yo lo quiero como un hijo. Te prometo que voy a cuidarlo, Nana. Ricardo para mí también es familia. Son cuatro camionetas y la van. ¿Y cuántos hombres ves? Tres. Ey, ¿ustedes qué ven de ese lado? Los güeyes están sepultando un par de cadáveres. Y otros dos están vigilando la parte trasera de la bodega. Encontrar la forma de legalizar la pérdida del equipo y justificar la presencia de Herrera en el lugar. Si decimos que el equipo se nos perdió porque estábamos vigilando los rodiles, nos van a hundir. Tenemos que inventar algo. Que estábamos en un operativo, una misión de inteligencia en contra de los zopilotes, algo. No, hombre. Esa mentira no se sostiene con nada. ¿Cómo justificas el ataque? Podemos decir que los zopilotes comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Buena idea. Tienes razón. Me imagino que tú tienes una mejor idea. Pues claro, decir la verdad. A ver, a mí no me parece nada descabellada la idea del jefe. Creo que es una idea práctica. ¡Ah, práctica! Muy bien, seamos prácticos entonces. Pongámonos las pilitas en lo que nos corresponde y no andemos mirando a los costados porque a nosotros no nos pagan por andar investigando a Roxana Rodiles. Y si encontramos algo, Alejandro, te juro que no nos van a dar una medallita o nos van a dar un cheque de bono. Oh, sí, comandante. Ya terminaste. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy aquí por el cheque, tampoco porque me cuelguen una medallita. Yo estoy aquí porque estoy hasta la madre, hasta la madre de esta guerra sin sentido. Una guerra que todos los días mata gente inocente. Como Herrera. A niños y a niñas inocentes. Familias enteras. ¿Y todo para qué? Alguien tiene que terminar con esto. Así que a mí me vale madre lo que piensen mis superiores. Yo voy a seguir en esto, le guste a quien le guste. Háganle como le hagan. Por lo pronto, tenemos un par de micrófonos en ese motel con el tal Alan. Él, en algún momento, nos va a llevar a Roxana Rodiles. Mira lo que encontré en el celular. Es el video del ataque. Eso solo quiere decir que la chota estaba espiando a mil cumbres. Espionaje del más alto nivel. Ya lo confirmé. Este equipo que trajiste sirve para interceptar celulares. Es tecnología de punta. Debe costar 75 mil dólares, por lo menos. Si la Rodiles se entregó para evitar la presión de la policía, se equivocó. El que está detrás de todo esto es Ferrer, apá. ¿Y cómo sabes? Porque el celular está lleno de mensajes entre Ferrer y el difunto, apá. Bueno, basta, basta. Mucho ruido y pocas nueces. No, pero espérate. Todavía hay muchas cosas que te quiero enseñar para que las analicemos. Mira, mira. Lo que tenemos que celebrar es este golpe y el que estamos a punto de dar. Dile a los muchachos que estuvieron en el ataque que se vengan para acá. Y a los demás que se queden allá, vigilando a la vieja y la merca. Sí, señor. Está mal. Trucha, que metan la van. Patrón. No me mires así. Hay tiempo para todo. Después me aburres con tus teorías. Ahora vamos a pachanguear, mijo. Yo mejor me voy para el rancho, papá. No te pregunté si querías ir. Vienes con nosotros. Si quieres que la raza te respete, tienes que aprender a estar con ellos. Parece que van a mover el camión. Están arrancando. Lo único que podemos hacer es seguirlos. No, no, no. Espera, espera, espera. Sí se están yendo los camionetas, pero a la van no. A la van le están metiendo. Se están yendo cuatro camionetas llenas de hombres. Perfecto. Ahora le voy a preguntar a Alan cuántas personas hay ahí adentro. Estenta,ACE, makan. ¿No? Amén. No, no. Mas paraiestas es una camioneta. Un scholarship para papieros parapatient, estaba grabando. Suecio..... Dice que por lo menos hay cuatro. No son muchos, ¿no? ¿Habrá visto bien? A esos hay que sumar a los tres de aquí afuera. ¿Y si atacamos ya? No. 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 No.